Muchísimas gracias amigos de Venezolana de Televisión. Nosotros nos encontramos en Rampa 4, donde en estos momentos está llegando a Venezuela el presidente de Vietnam, Jun-Yen Min-Chet. Esto en calidad de visita de Estado. Recordemos que es su primera visita a Venezuela. En estos momentos, como podrán observar en las pantallas de Venezolana de Televisión, lo está recibiendo en representación de la República Bolivariana de Venezuela, el canciller de la República, Nicolás Maduro. De igual manera, también está siendo recibido por el embajador de Vietnam en Venezuela, Trang Tan Wang. Y el embajador de Venezuela en Vietnam, que se encuentra también en nuestro país, Jorge Rondón. En esta visita, el presidente de Vietnam viene acompañado de 167 personas, de las cuales más de 80 personas son empresarios vietnamitas, para así realizar mesas de negocios con diferentes ministerios del gabinete venezolano. En estos momentos, como podrán observar, amigos de Venezolana de Televisión, están saludando a las personas que estaban haciendo la espera aquí en la rampa 4. Van a proceder a realizarle los honores correspondientes. Como podrán observar, el presidente de Vietnam está saludando a las personas representantes del consulado de Vietnam aquí en Venezuela. Callejón de honor, al hombro, ¡ay! En este momento se está haciendo el recorrido entre la representación de nuestra Armada Venezolana, rindiendole los honores correspondientes al presidente de Vietnam, Jun-Yen Min-Chet. Recordemos entonces que es una visita de Estado y es su primera visita en nuestro país. Recordemos entonces que viene acompañada de 167 personas, de las cuales más de 80 personas son empresarios vietnamitas y van a realizar algunas mesas de negocios con los diferentes ministerios del gabinete venezolano. Vamos a ver si podemos tomar algunas declaraciones del canciller Nicolás Maduro. Por lo que vemos, no es imposible, ya que el presidente de Vietnam se está retirando a la ciudad de Caracas. Vamos a recordar un poco cuáles serían las actividades que realizará el presidente Jun-Yen Min-Chet. Para mañana se tiene previsto que visitará el Panteón Nacional, luego visitará el día de mañana el Palacio Municipal de Caracas para que el alcalde del municipio del Libertador, Freddy Bernal, le entregue la llave de la ciudad. Seguidamente, en horas de la tarde de mañana, mantendrán una reunión, el presidente mantendrá una reunión con el primer mandatario venezolano, Hugo Chávez. También se tiene previsto que para el día jueves se realice una sesión solemne en la Asamblea Nacional con el presidente de Vietnam, Jun-Yen Min-Chet. Esta es la información entonces que manejamos desde aquí, desde Rampa 4 del Aeropuerto Internacional de Maiketía. Y con esta retornamos a los estudios de la noticia. Adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.